Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión te voy a enseñar acerca de como puedes utilizar tu teléfono móvil como un control remoto para tu televisión por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás los televisores en la actualidad son muy útiles y es que estos sirven para poder ver diferentes tipos de contenido de una forma bastante sencilla y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de los televisores para que aprendas a utilizarlos, configurarlos y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como puedes utilizar tu teléfono móvil como mando a distancia para tu televisor ya que como sabrás por lo general los controles remotos o mandos a distancia suelen dañarse, perderse, etc. y de hecho si son muy antiguos es difícil conseguir un reemplazo o algo por el estilo y por esta razón las personas nos han estado consultando acerca de como pueden utilizar su teléfono móvil como control remoto para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestro móvil y una vez acá dentro de tu móvil déjame decirte que muchos teléfonos vienen con una aplicación para control remoto de forma predeterminada para esto puedes dirigirte al cajón de aplicaciones y vas a buscar una aplicación llamada mi remoto o algo por el estilo en este caso se llama mi remoto acá adentro lo único que debes hacer es agregar tu televisor en este caso te vienes en la parte superior izquierda en el símbolo de más y acá adentro vas a elegir TV luego vas a buscar la marca de tu televisor cuando lo hagas te va a preguntar si tu televisor está activado le dices que sí o le dices que no en caso de que esté desactivado le dices desactivado y te va a mandar a apuntar tu televisor con tu teléfono móvil y a presionar cada uno de los botones debes hacerlo con cada uno de los botones y te va a preguntar si el dispositivo se enciende o se apaga si no hace absolutamente nada le das que no y así debes hacer con cada botón hasta que uno funcione cuando uno de estos botones funcione le das que sí que sí te está respondiendo y listo ya estará configurado en tu teléfono móvil para que de esta manera como puedes ver puedas apagar, encender tu televisor, subir, bajar volumen, cambiar de canal mutearlo, las configuraciones, etc. pero si esto no te funciona o tu teléfono móvil no tiene dicha aplicación puedes venirte a la tienda de aplicaciones y buscar una aplicación similar que déjame decirte que existen muchísimas yo en lo particular te recomiendo una llamada control remoto universal de TV simplemente instalas esta aplicación y déjame decirte que su funcionamiento y configuración es muy parecida a la aplicación que te mencioné anteriormente y vas a poder controlar cualquier tipo de televisión sin ningún tipo de problema ya que como puedes ver tiene una interfaz bastante intuitiva vas a poder configurar diferentes televisores Rokus, Fire TV, etc. e incluso vas a poder acceder directamente a ciertas aplicaciones para que así puedas tener el control total de tu televisor ¿Y tú? ¿Puiste controlar tu televisión con tu teléfono móvil? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós adiós